En Frente Bucigalpan encuentran un cadáver encostalado en la colonia Río Grande. Los restos mortales de una persona aún con identidad desconocida fueron encontrados en el interior de un saco de color blanco en la calle principal de la colonia Río Grande de Comayagüela. La víctima, quien fue dejada en un solitario sector más conocido como botadero de cadáveres, estaba atada de pies y manos con cabullas, con un torniquete en el cuello y con señales de tortura en su cuerpo. Según lo confirmó personal de medicina forense que realizó el respectivo levantamiento. La Policía Nacional así como agentes de la Dirección Policial de Investigaciones trabajan para establecer los diferentes móviles de este hecho criminal al igual que identificar, localizar y darle captura a los responsables.